Palizada está de fiesta y hasta Ciudad del Carmen llegaron los aspirantes a Flor del Mango 2013 con la finalidad de promover la feria en su municipio y también por su propio alcalde. Bueno, mira, iniciamos el día 15 con la tradicional bajada del señor Joaquín a las 12 del día. Posteriormente en la noche tenemos el certamen de belleza de la elección de la Flor del Mango y esa noche vamos a tener la participación del grupo musical Río Roma. El día 16 es la inauguración de la exposición ganadera a cargo del ciudadano gobernador del estado a las 12 del día en las instalaciones de la expoferia y en la noche vamos a tener un baile con la original banda Limón. Las bellezas de la Perla de los Ríos inundó la isla Carmelita al ritmo de la música regional para invitar a todos a participar en esta feria ya tradicional. Sí, mira, le estamos dando una proyección a nivel regional en todo el estado de Tabasco, obviamente Campeche, parte de Chiapas, todos los municipios ahí cercanos, Junta, Emiliano Zapata, Balancán, Candelaria, obviamente Carmen. Y la verdad que hasta ahorita los hoteleros están muy contentos porque tienen reservaciones durante todos los 16 días que dura la feria y pues bueno, eso es lo que estamos buscando nosotros como autoridades municipales, que la derrama económica se concentre ahí en nuestro municipio. Palizada se abre al turismo y los invita a vivirla con los mejores escenarios. Noticieros este día